Hola, hola chicos y chicas Estamos aquí en Frenata Freddy, ya se los dije Es el custom y eso me vuelve loco Bueno, en el video pasado, lo siento por Lo de poco brillo Y no por música ni hacer cortes Bueno, no me descargué en mi próximo programa Pero ahora estamos con mi prima Antes estamos con mi primo, pero ahora estamos con mi prima ¿Por favor? Hola Estamos aquí Freddy me acaba de mirar una cara desgraciada Una noche, ¿no? Donde Foxy va a empezar a salir Y eso me va a aburrir un poquito Hice un poquito de pruebas para ver si me anda rápido Y ahora si me anda perfecto Bueno, vamos a escuchar llamadas Acá tenemos Acá tenemos a los Acá tenemos a Bonnie, el cabeza de perro Acá tenemos a Chica La cabeza Cuadrada Acá tenemos Freddy, el que se rompió el mandíbulo Acá está Foxy Sorry O no, no sea servicio Bueno, pero no me importa Ahora ahí se va a ver el ojo Acá estoy mirando las cámaras Puede ser la primera vez que estoy jugando a mi prima Está viendo el juego y que pasa que se caga Bueno, no te caguen Hola Bonnie ¿Cómo estás? ¿Bien parrón? Mira ahí en la casa de Vamos a tocar un poquito la nariz Vamos a tocar un poquito la nariz Que no estoy hablando muy fuerte Bueno Seguimos acá con las luces No estamos con el video pasado De eso del mouse Que lo apretaba en la apuntadora Horrible Horrible, ¿no? Pero ahora que tengo el mouse No se escucha nada del toque que doy Mejor Porque si no antes Era una porquería Como se escuchaba Le tuve que haber ponido Un poquito menos de volumen A la primera Pero no Totalmente es mongólico Por eso lo hago Acá vamos a ver Bonnie O chica Se me calienta Si, mirá Bonnie Acá está Justamente Acá Parado Y chica sigue ahí Mirando la espalda de Freddy Con Pancake Atrás de la espalda de Freddy Ve Todo Y ya se cayó el hombre Ya se cayó Bueno, cállate mejor Vamos a ver cómo va Potsy Perfecto Y nadie más Se va movido Solo Bonnie Me está rompiendo las pelotas Bien cerca de la puerta Bueno, ahí me hago Julieta Bueno, ahora estamos acá Ahí Bonnie sigue No se le ve la cara Por suerte No se va movido No se va muerto nadie Por suerte ahora Bueno La historia de Freddy No me da muchas gracias La verdad Como fue de verdad La historia Eso que Los 3 niños asesinados Y todo eso Es verdad Acojona Estamos acá Con esto Con la cara después de ahí Perfecto todo Perfecto todo Bueno, a la mierda Vamos a mirar un poquito Vamos a mirar un poquito Los dibujitos Los chiquelines Que dibujan cosas macabras Como este juego Está bien macabro No se, es algo Irrespectuoso No se la palabra Bueno, es algo malo Algo que pasó en la vida real Y no fue nada bueno Tengo que cerrar 3 veces la pizzería Ahí está Hola Bonnie, ¿cómo está? Perfecto, ¿no? Apaga la luna Apaga la luna Apaga la luna ¿Qué es un pollo? Cuando llega la luna Apaga la luna Apaga la luna No se movió nadie Perfecto, solo Bonnie Vamos a estar rompiendo ahí Las pelotas Wow, vamos perfecto Vamos bien El slow El Expect No, no me salió nada ahora Bueno, ¿quién quiere ver un dibujito? Miren Acá está la cabeza de Bonnie Bonnie, 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 Bonnie Bonnie Ahí está el chico con la boca abierta Ahí está Freddy con la boca abierta Ahí está Y acá está Bonnie Con la boca Con la boca desgraciado Ahí se movió Nadie 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 ¡Uepa! ¿Viste eso? Ya se fue ¿Ve? 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 de Freddy's y se les salga Foxy de acá. Si acá no ven a Foxy, les digo que no miren directamente para acá porque si no van a haber corriendo y tienen menos tiempo para cerrar la puerta. Lo que yo haría es mirar que no esté acá, bueno, entonces cierran la puerta, miren acá, vas para hacer corriendo y te va a tocar la puerta. Claro, fácil. Más o menos dos o dos, uno o dos segundos tenes para el coso. Y bueno, vamos, esperamos que no os guste mucho el video, ya se me está acabando la carga. Malísimo. Ahora estoy porque siempre pierdo la noche, porque siempre pierdo, porque no trato bien la batería en la noche dos. Ay, no. Joder. Ay, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda de tu madre. Ay, la mentira. Ay, no. Bata, la mierda, la mierda. ¡Camb en la casa del primer pobo cuenta nuestra verga de tu madre 6-4 y acá la poca carga la próxima vez me voy a arrancar los genitales se acabó si me pierdo la primera vez la noche 1 digo la noche 2 ¿por qué siempre mierda pasa eso? se me conviene la puerta o si viene qué suerte me queda poca carga ay, ay, ay suerte chau